Gracias, muy buenos días, como siempre y cada mañana un placer saludarlos Jorge y Carla y al público en casa, gracias por despertar con nosotros. Aquí en las noticias le presento un avance del pronóstico del tiempo aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, la temperatura marcando entre los 21 y 22 grados, viento en calma, humedad en 83% y la presión hasta los 1,011 milibares. Pero como amanece el área metropolitana esta mañana, las temperaturas registrándose desde los 17 grados, esto para Santa Catarina, los 18 grados en García esta mañana, los 18 también en San Pedro, los 18 también en La Estanzuela, los 19 en Cadereyta, los 19 en Las Cumbres, 20 grados para Guadalupe, en Obispado, en San Bernabé, los 20 grados en Escobedo, en San Nicolás y los 21 hasta Podaca. Así amanece el área metropolitana esta mañana. Para el día de hoy esperamos que la temperatura suba por la tarde llegando hasta los 26 grados, el cielo se mantendrá medio nublado para el día de hoy, jueves. Los próximos cinco días, ¿qué nos espera? Vaya planeando su fin de semana y ya el día de mañana viernes lo iniciamos con el cielo mayormente nublado y el pronóstico de precipitación con actividad eléctrica, esto para la tarde, noche del día de mañana viernes, amaneciendo con temperaturas, bueno, las máximas serán de 26 y descenderá la temperatura llegando a los 17 grados para la tarde con la llegada de la primera tormenta invernal de la temporada. El sábado completamente cerrado el cielo, nublado y con pronóstico de precipitación con temperaturas máximas de 15 grados y por la noche llegando hasta los 5 grados centígrados, bastante frío que va a estar este sábado. El domingo completamente cerrado, amaneciendo en 6, subiendo hasta los 9 y ya para lunes y martes de la próxima semana con temperaturas mínimas de 7 grados máximas de 14 a 15. El lunes la iniciamos la próxima semana mayormente nublada y el martes soleado con escasa nubosidad. La solida del sol el día de hoy la tuvimos a las 7 con un minuto, la puesta la esperamos a las 5 de la tarde con 51 minutos y total de luz será de 10 horas con 50 minutos. Hasta aquí un avance del pronóstico, regreso más adelante. Quédese con nosotros, hay más de las noticias, que tenga un estupendo jueves. Muy buenos días, los saludo con muchísimo gusto en este jueves, casi fin de semana. Le presento las condiciones actuales aquí en el centro de la ciudad, la temperatura marcando los 21 grados, el viento se encuentra en calma, humedad en 83% y la presión hasta los 1,011 milibares. Pero ¿cómo amanece el área metropolitana esta mañana? Las temperaturas registrándose desde los 17 grados, la temperatura más fresca en Santa Catarina, los 18 grados en García, los 18 en San Pedro y los 18 también en Cadereyta, los 19 grados. Al igual que para las cumbres, 20 grados en la Estanzuela, en Guadalupe, en Obispado, en San Bernabé, en Escobedo, los 20 grados en San Nicolás y los 21 hasta Podaca. Así amanece el área metropolitana esta mañana. Para el día de hoy esperamos que la temperatura suba llegando hasta los 26 por la tarde. El cielo se mantendrá medio nublado para el día de hoy, jueves. Próximos cinco días que nos esperan el día de mañana viernes. Iniciamos nuestro fin de semana mayormente nublado con pronóstico de precipitación y actividad eléctrica. Esto para la tarde noche del día de mañana viernes con la llegada de la primera tormenta invernal de la temporada con temperaturas máximas de 26 y por la tarde noche irá descendiendo la temperatura llegando hasta los 17 grados. El sábado completamente nublado el cielo con pronóstico de precipitación en 15 grados de máxima y también va a ir bajando la temperatura llegando hasta los 5 grados. Es por eso que está marcada con un asterisco. El día domingo el cielo nublado completamente cerrado amaneciendo con 6 grados máximas de 9 el lunes y martes. De la próxima semana amaneciendo con temperaturas de 7 grados máximas de 14 a 15 el día lunes mayormente nublado y el martes escasa nubosidad soleado para el día martes. Próxima fase lunar esperamos una luna de cuarto menguante que ya entra este próximo 25 de noviembre a las 13 horas con 28 minutos. Hasta aquí un avance del pronóstico. Regreso más adelante. Quédense con nosotros y está desayunando que tenga un excelente provecho. Muy buenos días. Las 9 de la mañana ya con 2 minutos. Momento de presentarle las condiciones actuales. Aquí en el centro de la ciudad la temperatura va en incremento 23 grados en el centro de la ciudad. Viento en calma, humedad en 76% y la presión hasta los 1,013 milibares. Para el día de hoy esperamos alcanzar máxima de 26. El cielo se mantendrá medio nublado para el día de hoy jueves. Próximos 5 días que nos esperan el día de mañana viernes. Iniciamos nuestro fin de semana con el cielo mayormente nublado con el pronóstico de precipitación y actividad eléctrica. Esto para la tarde noche del día viernes con temperaturas de 26 grados por la tarde y desciende la temperatura llegando a los 17 con la llegada de la primera tormenta invernal de la temporada ya para la tarde noche del día de mañana viernes. Sábado completamente cerrado con pronóstico de lluvias con temperaturas máximas de 15 y sigue bajando la temperatura por la noche. Es por eso que está marcada con un asterisco los 5 grados ya para la tarde noche del día sábado. El domingo nublado completamente cerrado amaneciendo en 6 máximas de 9 grados. Lunes y martes de la próxima semana la temperatura por la mañana de 7 grados máximas de 14 a 15. El día lunes de la próxima semana mayormente nublado y el martes soleado o con escasa nubosidad. Próximos cinco días que nos espera también una próxima fase lunar que será un cuarto menguante este próximo 25 de noviembre a las 13 horas con 28 minutos. Hasta aquí un avance del pronóstico. Regreso más adelante. Quédese con nosotros. Hay más de las noticias. Gracias. Muy buenos días. Le tengo información del pronóstico del tiempo aquí en el centro de la ciudad. La temperatura marcando los 24 grados va en incremento. Viento en calma, humedad del 78 por ciento y la presión hasta los 1,013 milibares. Para el día de hoy esperamos que la temperatura suba llegando hasta los 26 grados. El cielo se mantendrá medio nublado para el día de hoy. Temperatura de 26 para la tarde del día de hoy jueves. Próximos cinco días. ¿Qué nos espera? Vaya planeando su fin de semana y es que ya el día de mañana viernes se incrementa la nubosidad. Pronóstico de precipitación y actividad eléctrica. Esto para la tarde noche con la llegada del siguiente frente frío y la primera tormenta invernal de la temporada. Con temperaturas máximas de 26 y por la noche irá descendiendo el termómetro llegando a los 17. Para el día sábado completamente cerrado, nublado nuestro cielo con lluvias. Para el sábado amaneciendo con temperaturas de 15 grados y sigue bajando la temperatura llegando hasta los 5 grados. Es por eso que la tenemos marcada con un asterisco. El día domingo completamente nublado, no hay lluvias. Con temperaturas por la mañana de 6 grados subiendo hasta los 9. Ya como máxima lunes y martes con 7 grados máximas de 14 a 15 para la próxima semana. Para el lunes iniciando la semana mayormente nublada y el martes soleada o con escasa nubosidad. Imagen de satélite primera tormenta invernal acercándose hacia el noreste del país provocando inyección de aire frío para estos próximos días. El frente frío número 15 estas próximas horas es al noreste de nuestro territorio nacional. En el resto de la república y el lado de Texas el día de hoy como amanecen en Dallas el cielo se mantiene medio nublado. Con pronóstico de precipitación en 15 grados esta mañana subiendo hasta los 25. Macalén con lluvias en 22 subiendo hasta los 30 en Saltillo Soleado. Despejado con temperaturas de 11 máximas de 25 en Guadalajara a los 11. Mayormente nublado para Acapulco con 22. Lluvias para Veracruz en Acapulco en Cancún con temperaturas de 21 esta mañana. Para Chihuahua completamente despejado 9 grados máximas de 25. En Tijuana con pronóstico de lluvias con 12 grados y subiendo hasta los 17 de máxima. En Hermosillo los 13 grados, Mazatlán los 19, en Torreón los 12, soleado y despejado máximas de 29 para Torreón. En San Antonio 20 grados para Distrito Federal el día de hoy con precipitaciones amaneciendo 9 grados máximas de 23. Lluvias en Tampico, en Laredo en Houston con temperaturas mínimas de 20 grados máximas de 29, 30 y 27 grados en Houston. Houston en Oaxaca los 12 grados y para Mérida medio nublado con pronóstico de precipitación en 22 grados y máximas Mérida alcanzando los 31. La salida del sol el día de hoy la tuvimos a las 7 con un minuto, la puesta a las 5 de la tarde con 51 minutos y tendremos un total de luz de 10 horas con 50 minutos. Próxima fase lunar un cuarto menguante, entra este próximo 25 de noviembre a las 13 horas con 28 minutos. Hasta aquí la información del pronóstico, por mi parte ha sido todo, cuídese mucho, lo veo el día de mañana, que tenga un estupendo día.